Música Porque quiero en Vigado, saldrá a votar el próximo 10 de julio a la consulta ciudadana por el ingreso de mi ciudad al área metropolitana. Considero muy importante el ingreso de en Vigado al área metropolitana porque se articulan políticas de los 10 municipios que integran el área en temas de transporte y así no se observa o se siente que hay discriminación por el hecho de no estar en el área metropolitana.